Se muy bien que la vida no me pertenece Que la vida tiene dueño y ese dueño es Dios Y me da alegría que esto sea así Porque quien mejor que Dios para cuidar de mí Y me da alegría que esto sea así Porque quien mejor que Dios para cuidar de mí Se muy bien que la vida no me pertenece Que la vida tiene dueño y ese dueño es Dios Y me da alegría que esto sea así Porque quien mejor que Dios para cuidar de mí Y me da alegría que esto sea así Porque quien mejor que Dios para cuidar de mí Tú eres mi Dios Tu mano me formó Tú eres mi Padre Tu hija yo soy Tú eres mi Dios Y tu mano me formó Tú eres mi Padre Tú ya no soy Enseñame 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 A contrarme Enseñame 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 Enséñame, 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 enséñame. Enséñame. Enséñame.